No puedo separarme de tu presencia Eres toda mi luz, eres mi vida entera Tú eres el camino, verdad y vida Eres mi única opción, mi única salida Cada momento de mi existir Tu gracia perfecta, quiero sentir Que tu Espíritu Santo more en mí Y así reconocer que Gracias a ti salvo soy Gracias a ti salvo soy Nos diste la vida eterna Para todo aquel que cree Se salvo con tu poder Señor, mi escudo y mi fortaleza No me abandonas al caer Por eso siempre te serviré Y cada momento de mi existir Tu gracia perfecta, quiero sentir Que tu Espíritu Santo more en mí Y así reconocer Gracias a ti salvo soy 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 Salvo soy Gracias a ti 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 salvo soy